El pelotón de la Vuelta a Ciclista Andalucía Ruta del Sol ha salido hoy desde el pueblo de Ubrique. A las 11 y 20 de la mañana desde el municipio serrano se ha inaugurado la 68 edición que contará este año con cinco etapas, siendo la primera, Ubrique y Cinajar, con 200 kilómetros, la más larga. La Vuelta ha comenzado hoy y finalizará en Chiclana de Segura el día 20 de febrero. Este año habrá 154 corredores que entran en la nómina de 12 equipos World Tour y 10 equipos pro-continentales. En la Serpiente Multicolor habrá ocho ciclistas andaluces donde Superman López, ganador del año pasado, es el principal favorito de esta vuelta. Por otro lado, se incluyen seis maillots con motivos de emblemas andaluces y uno nuevo de color rosa patrocinado por el turismo de Sevilla. Primera etapa de la Vuelta Andalucía, aquí en Ubrique, Sierra de Cádiz, pues qué mejor sitio, además un día maravilloso, un día, un sol espléndido. Acaban de salir ya los ciclistas en esta primera etapa, recorre gran parte también por parte de la... sale por volver allá a la provincia de Málaga, Sevilla, para terminar en Iznájar. Y bueno, todo lo que supone, no solamente a nivel deportivo, sino a nivel de ingresos, a nivel de turismo, lo que es todos estos eventos deportivos de altísimo nivel. Ya sabéis que el año pasado fuimos Región Europea del Deporte y bueno, seguimos este año con 20 grandes eventos deportivos, entre ellos este, esta Vuelta Ciclista, aparte de otros muchos, de muchísimas disciplinas. Y bueno, la Consejería de Educación y Deportes de la Junta Andalucía está trabajando para todos estos eventos deportivos desde la parte de deporte. Ya sabéis que somos consejeros de educación y deporte. Y ahora vemos también muchos chavales de los colegios de aquí de Ubrique que han visto a ver el espectáculo, porque es un espectáculo. Miguel Andreu, el delegado territorial de deportes de la Junta Andalucía en Cádiz, ha destacado el papel fundamental que juegan los eventos deportivos de gran nivel para la economía y el turismo de la provincia. Ha resaltado la figura de Andalucía como la primera región europea del deporte donde se han acogido numerosos eventos deportivos de nivel mundial. O sea, desde, repito, que fuimos la primera región, la primera que se consideró región europea del deporte, siempre eran países y fue la primera región y seguimos apostando. Y bueno, el año pasado, desde la Eurocopa, que la pudimos hacer en dos meses, que la misma UEFA nos dijo, bueno, no se lo creía que fuéramos capaces de hacer la Eurocopa en dos meses. Bueno, campeonato del mundo de básmito, campeonato del mundo RSX en el puerto de Santa María, aquí en Cádiz y, bueno, grandísimos eventos. Ahora, el fin de semana que viene, viene la Supercopa también de futsal aquí a Jerez. O sea, que estamos apostando y sobre todo en la provincia de Cádiz.